Lechugueros Lechugueros tiró por la borda una gran actuación ante pioneros de Quintana Roo que aprovecharon el último suspiro del partido para ganar por 79-75 ante unas 1500 personas en el domo de la feria. La escuadra leonesa continuó con la tendencia a la baja tras sumar su quinta derrota de manera consecutiva ya que muy pocas posibilidades de quedar entre los mejores ocho de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Harold Darasenor, autor de los 18 puntos, falló en la última etapa del juego un par de canastas fundamentales que pudieron darle a Lechugueros la posibilidad de ir a la prórroga. Pero los pecados más groseros fueron del boricua Sammy Villegas y de Lanza Ortiz al regalar balones que el equipo peninsular capitalizó en puntos para borrar una ventaja de 10 unidades que tuvo León al comienzo del último periodo. León al perfe, León al perfe, León al perfe. ¡Gracias!